Bueno, hasta acá se llegó la bicicleta, quería llegar con ella pues al menos a las cataratas de Iguazú, que estaban a 165 kilómetros, ya toca buscar como el medio de llegar, vamos a ver a este pueblo, a ver si me consigo otra bici, vamos a ver, vamos a ver si me consigo una página económica, vamos a ver qué pasa.